Muy buenas tardes, hoy estamos otra vez en tu casa y en la mía, que como sabéis es un proyecto del Departamento de Juventud dentro del programa Conecta Juventud 2.0. Esta semana estamos celebrando las octavas jornadas de bloquea del machismo, que siempre van relacionadas con la prevención de violencia de género, sobre todo en la población joven. Hoy está con nosotras Mar Cañadas, coordinadora y psicóloga del Espacio de Igualdad Lucrecia Pérez. Buenas tardes, Mar. Buenas tardes, Ana. Muchas gracias también, Mar, por invitarnos y darnos la oportunidad de contaros cosas. Vale. Bueno, lo primero que nos interesa saber es qué es un espacio de igualdad. Claro. Los espacios de igualdad son recursos municipales cuya meta es la consecución de la igualdad de género. Entonces, esta meta, este propósito se consigue a través de, se trabaja a través de acciones de sensibilización y concienciación a población general y mediante el empoderamiento de las mujeres, fundamentalmente. O sea, es destacable que son espacios abiertos de participación, de participación activa, ¿no?, por parte de la población del distrito. Vale. ¿Y qué tipo de actividades tienen los espacios de igualdad? Claro. Todas estas metas, toda esta sensibilización, el empoderamiento, se materializa fundamentalmente en actuaciones grupales, grupales, tipo talleres, charlas, ponencias, etcétera, tanto en el espacio como fuera del espacio, ¿no? Porque también tenemos, bueno, pues un trabajo comunitario importante y también realizamos, bueno, ejecutamos actuaciones fuera, ¿no? Esto por una parte, ¿no? Porque luego también tenemos servicios individuales de atención a mujeres, ¿no? Psicológico, jurídico y laboral. Vamos, y todo el grueso, uno del grueso fundamental es toda esta actividad grupal que se programa mensualmente y que va, bueno, que tiene ciertas líneas constantes, pero que va variando, esa programación constante, ¿no?, y continua mensual de actividad de este tipo, ¿no? Y la gente puede acceder de manera libre a las actividades o tiene que inscribirse, pueden acceder tanto hombres como mujeres, es solo para mujeres... Tenemos, aparte de que, bueno, el espacio en sí, como te decía, es abierto, porque acceder a cualquier información, una atención, se abre a toda la ciudadanía, sí que en particular tenemos en las actuaciones de empoderamiento, ¿no?, que están enmarcadas en lo que llamamos nuestra escuela de empoderamiento, o sea, sí están dirigidas a mujeres y en la escuela de, que llamamos de igualdad, están dirigidas a toda la ciudadanía, ¿no? Ajá. Y, pero, ¿hay alguna, por ejemplo, que sea como más específica para hombres? ¿O al ser igualdad se intenta trabajar sin determinar el género? Sí que tenemos, y bueno, es un trabajo que está en evolución, el activar, ¿no?, algunas situaciones con hombres particularmente. De hecho, a lo largo del año pasado hemos tenido un grupo de hombres, círculo de hombres, de estos círculos, ¿no?, de deconstrucción, de la masculinidad, construcción de nuevas masculinidades, etcétera. Y luego, claro, también muchas de nuestras actuaciones que también van dirigidas a juventud y que se implementan también fuera del espacio, están dirigidas, claro, a chicas y a chicos, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, para inscribirse, ¿qué es lo que tienen que hacer? Sí, casi todas las actividades, vamos, fundamentalmente requieren de una inscripción. Simplemente es ponerse en contacto con nuestro espacio, nuestras programaciones, además para que la gente acceda, ¿no? Toda la población ciudadana ya están colgadas en la página del ayuntamiento, tenemos Facebook, también Instagram, etcétera, ahí acceden a toda la información. Y simplemente es llamar o mandar un correo para solicitar la inscripción. Tenemos alguna actividad que es más abierta, algún acto, por ejemplo, ¿no?, que no requiere tanto de esta inscripción. Pero, en general, todas las actividades, además las plazas son limitadas, lógicamente. Claro. ¿Y solamente existe este espacio de igualdad o hay más? No, somos una red. Además, una red muy sólida, en la que actualmente hay 17 espacios. Ha habido, como se han abierto este año, tres espacios más. Los espacios están ubicados por distritos, ¿no? La idea, un poco el propósito es que hubiera un espacio en cada distrito, llegara a los 21, y de momento, bueno, ya estamos en 17, ¿no? Con estos tres nuevos que se han incorporado justo precisamente este año, ¿no? Y, además, es importante porque la red de espacios también tiene un trabajo propio como red y está muy consolidada y se hace, bueno, pues, con el ayuntamiento, con su área de gobierno, un trabajo continuo y en red en proyectos transversales, por ejemplo, ¿no?, de incidencia en igualdad. Y, o sea, una persona, por ejemplo, vosotras estáis ubicadas en el distrito de Fuencarral, cerca del Centro Juvenil Antalvilla, y, o sea, yo, por ejemplo, puedo ir a una actividad de Barajas, del espacio de igualdad de Barajas, o solamente puedo acudir a las de mi distrito. Ciertamente, en principio, los espacios están concebidos en sus distritos para trabajar prioritariamente con la población del distrito, pero esto no es cerrado. No es cerrado porque sí se puede acceder a otros espacios, ¿no? Yo te digo, somos una, al final somos una red. Entonces, se puede acceder a las actividades, actuaciones, del tipo que sea de otros espacios. Si bien es cierto que se tiende a priorizar a la población del distrito, que es también como para ello, ¿no?, hay un espacio en cada distrito, pero esto está abierto. Y también, claro, nos está ocurriendo que, a raíz de la pandemia y de las actividades telemáticas, esta posibilidad se ha hecho mucho más efectiva. Claro, más real, sí. Al no requerir los desplazamientos, pues sí que muchas mujeres, bueno, también lo agradecen. Bueno, pues, acción de manera más fácil, ¿no?, a actividades de otros espacios. Pero, bueno, la prioridad, en principio, sería en nuestro distrito. Pero, vamos, que se puede. Claro. Y luego, por ejemplo, ahora, con todo el tema de la pandemia, ¿estáis realizando actividad presencial, asesorías, orientación o, bueno, las citas psicológicas, o también es todo online? Estamos realizando una reincorporación progresiva a la actividad presencial. Con lo que primero se empezó, precisamente, fue con los servicios de atención individual. Claro. Empezamos ya, bueno, pues, hace un par de meses, si mal no recuerdo, a ya incorporar esta presencialidad mediante cita, claro, bueno, siempre se miraba antecita, ¿no?, pero especialmente ahora solo se accedía presencialmente a todos estos servicios mediante una cita previa, ¿no? Entonces, esos servicios sí están funcionando, aunque nuestra presencialidad todavía no es completa, no vamos los equipos completos, está limitado, pero sí que vamos poco a poco reiniciando, incluso también en lo grupal, poco a poco, en la medida de lo posible, en talleres muy concretos, que se benefician mucho más de la presencialidad. Se está intentando y se están implementando ya de esta manera presencial, pues, ya sabes, con todas estas medidas de seguridad y demás, pero, bueno, es un poco la tendencia mediante, bueno, hasta que se pueda y a ver qué pasa, ¿no? Siempre con esta, a lo de incertidumbre en la que estamos todo el mundo. Luego, otra pregunta relacionada con el tema de la pandemia. ¿Vosotras habéis notado que haya aumentado, a lo mejor, el tema de, quizás no tanto las denuncias en sí, porque, bueno, no las gestionáis vosotras, pero sí la necesidad de este tipo de recursos para las mujeres que sufren violencia? ¿Habéis notado mayor demanda? Efectivamente, Ana, hemos hecho una labor desde el principio muy de seguimiento de todas las mujeres y particularmente también con mujeres víctimas de violencia de género para hacernos una idea, ¿no?, de cómo estaban las situaciones. Entonces, ha sido como una acción bastante proactiva de seguimiento y luego, después de estos seguimientos, también sí que hemos visto incrementada la demanda tanto en lo jurídico como en el servicio psicológico. Existen muchas dificultades también en estas situaciones en la vía telemática, porque, claro, estamos hablando de mujeres que están en espacios con la persona, con el maltratador, ¿no?, en cuestión. Entonces, desde ahí se hace un poco difícil. Pero sí que hemos comprobado, porque ya desde el principio hicimos un poco, no tanto un estudio, pero sí una detección de las problemáticas fundamentales que estaban emergiendo, ¿no?, durante la pandemia. Y el recrudecimiento de algunas situaciones de violencia es una de ellas. Y también la dificultad para pedir ayuda, ese encierro con esa dificultad para esta solicitud de ayuda, ¿no?, mediante una vía u otra ha resultado, o sea, ha impactado, ¿no?, de manera muy dolorosa. Y si una chica joven necesita, aunque solamente sea orientación, quiero decir que con su pareja o dentro de su familia cree o quiere pedir algún tipo de información, ¿hay una edad mínima para acceder a los centros sin hablar con el padre, madre o tutor o tutora legal? ¿O es de libre acceso, independientemente de la edad? ¿Cómo tendría que acudir? Bueno, aparte de, bueno, llamar, pedir cita previa, ¿no?, supongo. Pero, bueno, el tema de la edad, sobre todo, puede ser lo más interesante. Si puede acudir, por alguna manera, libremente siendo menor de edad o ahí hay que seguir una serie de cauces o de circunstancias específicas. Para que nosotras hagamos una atención que está abierta absolutamente a toda la población de todas las edades, una atención, ¿no? En el sentido que dices, es una acogida, una información, sin necesidad, además, de que se incorpore directamente a uno de los servicios. Esta parte de... Como una primera consulta, ¿no? Eso es. Eso está absolutamente abierto. Luego, para pasar a los servicios individuales, sí que en principio la edad mínima serían 16 años. No tanto, o sea, también porque nuestro recurso no sería el idóneo para ya hacer ese tipo de intervención. O sea, por eso esta es una edad estimada, ¿no? Pero la acogida de la situación, la información, derivación, a los recursos que pudieran ser más adecuados, ¿no? A determinadas edades. Claro. Es una parte del trabajo que hacemos, ¿no? Respecto a violencia. Vale. ¿Y tenéis alguna actividad específica para jóvenes? O, quiero decir, como acotadas por edad, porque van muy dirigidas en cuanto al tipo de actividad, al lenguaje utilizado y demás para jóvenes, o son todas... Bueno, que una persona de 18 años puede estar con alguien de 50, 60, 80... No sé si hay algo así como muy concretito. Sí, sí que... Vamos, programamos actividad específica para jóvenes entre 18 y 25 años. Ajá. Mucha actividad en ese tramo, en esos tramos de edad, ¿no? Actividades fundamentalmente relacionadas con prevención de violencia de género. Claro. Es lo que más trabajamos, tanto dentro que desarrollamos actividades, pues, de comprensión de la violencia de género, ruptura de mitos en general sobre la violencia, ruptura de mitos de violencia sobre violencia sexual... También empezamos a incorporar actividades dirigidas a jóvenes para trabajar la incidencia de las redes sociales, tanto la autoestima de las chicas, ¿no? Como hemos tenido una recientemente programada, o para ver la incidencia también de las redes sociales en los comportamientos de pareja y la vulnerabilidad de las chavalas, ¿no? En estos espacios virtuales, en los que también se producen, bueno, pues violencias, ciberviolencias, ¿no? Sí. Vale, y ya así como para finalizar, ¿qué le dirías a una mujer? ¿O cómo la animarías? O algo así como, pues, alguien que esté viendo esto, que vea esta entrevista, para ayudarle o para animarle a que, bueno, por lo menos dé el primer paso, o simplemente se informe de los recursos, ¿no? Una frase así convincente, por decirlo, de una manera como de ánimo, ¿no? Por supuesto yo, vamos, les diría que no tuvieran absolutamente ningún miedo a acercarse a un espacio que está ahí para ellas. Es que es nuestro trabajo. Estamos ahí para atender y acoger cualquier situación, cualquier situación que esté atravesando una mujer. Además, lo hacemos y lo vamos a hacer. Es el servicio, además, que queremos ofrecer, desde la cercanía de que no hay más trámite, no hay que hacer nada para acceder a nuestro espacio y recibir ya una atención del tipo que sea. Desde, por supuesto, el entendimiento, la confianza y la cercanía, que es un poco también el alma, el alma de nuestros espacios, ¿no? Que sea así, de cercano y de accesible, ¿no? Y siempre que se acerque va a encontrar una acogida, un apoyo y alguna respuesta, ¿no? ¿Tenéis alguna actividad destacable durante la semana, bien a través de redes sociales o bien presencial, durante esta semana del 25 de noviembre? ¿O, como es algo que hacéis durante todo el año, alguna actividad que nos puedas adelantar? Todos los años hacemos una programación específica relacionada con el 25 de noviembre. Este año ha habido una temática que ha dirigido los contenidos, ¿no?, de algunas de estas actividades, que es la de las mujeres mayores víctimas de violencia de género. Tenemos varias actividades, pues, desde talleres, una formación para profesionales, para el acompañamiento de mujeres mayores. Tenemos también actividad dirigida a juventud, ¿no?, en zona de violencia sexual, ¿no?, específica para juventud. Y también todos los años, claro, hacemos un acto, ¿no? Realizamos un acto en ese día que este año va a ser como un híbrido, un híbrido telemático presencial. Porque vamos a continuar con algo que empezamos el año pasado, que es una siembra que realizaron las mujeres sembrando una planta en homenaje a cada una de las mujeres asesinadas durante el año, ¿no? El año pasado se hizo presencial y este año lo vamos a hacer virtual. De manera que todas las personas que quieran recoger su planta en homenaje a estas mujeres asesinadas pueden recogerlas en el espacio, llévaselas a casa y haremos una foto de cada una de ellas para luego exponerlas allí en el espacio, ¿no? Y sí que haremos con mucho control un pequeño acto y, pues, con lectura de manifiesto, actividades de visibilización de diferentes violencias, un taller también de expresión emocional relacionado, pues, con la reivindicación de la lucha contra la violencia, todo lo que podamos. Vale. Y ya finalizamos, seguro ya, con dónde estáis ubicadas. ¿Cuál es la dirección y un contacto bien correo o teléfono? Sí, estamos en la calle Mandresa, número 1, BIS. Estamos en el centro comunitario Playa Gata. Este es nuestro acceso principal, aunque muchas personas, porque hemos cambiado como el acceso hace poco, también se puede acceder por cardenal de la orilla número 80. Acceso como principal a todo el espacio comunitario, ¿no? Pero nuestra dirección exacta de acceso directo es la de Mandresa 1, BIS. Vale. ¿Y un correo electrónico o un teléfono? Sí, el correo electrónico lucreciapérez3madrid.es. Eso es. Vale, pues muchísimas gracias, Mar. Acabamos ya y esperemos que poder vernos pronto en persona, no a través de las pantallas. Y pues que siga todo igual de bien y a ver si podemos hacer todo presencial ya, en breve. Bueno, gracias. Yo también lo espero, lo estamos deseando, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Venga, un saludo. Muchas gracias. Gracias.